A lo largo de las distintas conversaciones con distintas entidades, pues se han ido identificando algunos temas que tienden a ser los que más frecuentemente saltan a la hora, digamos, de las entrevistas, a la hora de hacer atención a los medios de comunicación, de las redes sociales, y dentro de ellos, pues muchos van a ser particularmente todas estas dudas que nos va generando la información que rápidamente va cambiando o que tan rápidamente se va colando, y también algunas otras que realmente lo que traducen son una serie de mitos que, en términos generales, pues consideramos que son importantes que se aborden con las distintas personas que puedan utilizar el robot. El robot tiene una ventaja, el robot lo podemos utilizar literalmente en nuestra mano, en la palma de nuestra mano, ya que lo podemos acceder a través de la aplicación WhatsApp. Nosotros iniciamos la interacción diciéndole bola al robot, y a través de esto el robot comienza a brindarnos una serie de alternativas que van a estar relacionadas más que todo a palabras o números, con el fin de ir obteniendo las distintas respuestas a las distintas dudas o de los distintos temas que queremos preguntarle. Gracias. 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 Gracias.